La letra está muy brutal, está muy buena. A mí me de verdad asombra la cantidad de canciones que él saca, o sea, los políticos lastimosamente solamente aparecen durante la campaña a prometer. Me hizo reír cuando dijo lo de las candidatas que ahora estaban operadas, que ya dice que ya no le gustan los pobres, que ya solía ser pobre, pero que no le gustan los pobres. Que el poder lo tiene la gente, el pueblo pone, el pueblo quita, como debe ser. Mi gente bonita, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya había visto que SIEC hizo y publicó este video hace unos días, pero es que no había tenido chance, no había tenido tiempito, pero aquí estamos. Y por supuesto que tengo las expectativas muy altas, como siempre sucede, cuando estoy reaccionando y escuchando una canción de SIEC. Y más cuando veo el título y digo, no inventen esto, se va a poner buenísimo. El título de esta canción es Los políticos. Así de simple y así de sencillo. Además, en estos momentos donde para nadie es un secreto que México, es decir, los ciudadanos mexicanos, están supremamente informados y politizados. Y es que no importa de qué lado estén, a la izquierda, a la derecha, al centro, a donde sea que quieran. Porque, bueno, el voto es libre y cada quien puede elegir como lo desee, de acuerdo a los argumentos y a la persona o candidato o candidata que sienta afinidad. No pasa nada, lo importante es participar, porque es que uno tiene que entender que la política hace parte de la vida diaria y de eso depende literalmente el precio del huevito, del frijol, de las tortillas, del pan y así sucesivamente. Así que nos fuimos a escuchar esta canción el día de hoy con un background muy iluminado. En realidad es que, claro, ya empieza a mejorar el clima y, bueno, empieza a oscurecerse también más tardecito. Entonces, pues hay que aprovechar el clima rico. Amo el sol, así que no pasa nada. Mis queridos, no fuimos a escuchar esta canción, pero antes de eso recuerden dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Apóyanme en todas las plataformas que no les cuesta nada y me ayudan un montón. Así que, bueno, mijos, vamos a iniciar con esto porque estoy segura de que me va a encantar. Nos fuimos, hagámosle a ver. Uy, sí. ¿Qué pedo con los políticos que vemos en campaña pegando estampas en los carros? Uy, qué gran otoño. Esos políticos que andan tapando baches hasta que arrujan sus tripas nomás pa' que te guaches. Ahí los miras caminando por los charcos, prometiendo que acabarán con los narcos. Ahí los miras con sus donas y pancartas, te dan una pa' que al partido compartas. Pesan la frente, te dan una gorra, si ganan o vuelves a verlos y que Dios nos socorra. Prometen que bajarán la gasolina, colgándole una lona en el portón a la vecina. Que habrá más hospitales y más salubridad, nos regalan miedo pa' vender seguridad. Puro bla, 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 prometiéndole al Estado, si no luchamos juntos nos fregan por separado. Aquí el pueblo es quien manda, no sirve la propaganda. Bla, 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 prometiéndole al Estado, si no luchamos juntos nos fregan por separado. Prometen que bajarán la gasolina, colgándole una lona en el portón a la vecina. Pintas paredes de estapo en la alcantarilla, así con gusto votamos de maravilla. Tantas tarjetas del Soriana pa' comprar una despensa, comprando el voto de la gente más mensa. Y no más mensa, sino necesitada, que dice que es mejor eso, a no recibir nada. Porque nunca más les vuelven a ver la cara, hasta que el INE las elecciones prepara. Ahí lo ves hasta chupándote las patas, hay bien operadas las candidatas. Chichilán de fundillo redondote, con escote pa' que el saqueo del pueblo se note. Pero la gente ignora el poder que tiene, tus impuestos quizás hacen lo que los mantiene. Pa' qué nos sirve una chingada y vil estampa, planten un árbol, construyan una rampa. Pintas paredes de estapo en la alcantarilla, así con gusto votamos de maravilla. Aquí el pueblo es quien manda, no sirve la propaganda. Bla, 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 prometiéndole al Estado, si no luchamos juntos nos friegan por separado. Prometen que bajarán la gasolina, colgándole una lona en el portón a la vecina. Pintas paredes de estapo en la alcantarilla, así con gusto votamos de maravilla. Aquí el pueblo es quien manda, no sirve la propaganda. Bla, 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 prometiéndole al Estado, si no luchamos juntos nos friegan por separado. Prometen que bajarán la gasolina, colgándole una lona en el portón a la vecina. Pintas paredes de estapo en la alcantarilla, así con gusto votamos de maravilla. Yo no sabía que él era de Chihuahua, la verdad es que no pensé que eso fuera así. Oigan, miren, ponedle cuidado, les voy a decir una cosa a ustedes. La letra está muy brutal, está muy buena. Me parece que esta canción inclusive tiene un estilo diferente hasta la manera en cómo él se está vistiendo. Él lo vemos más formalito con su camisa, su pantalón de vestir. ¡Me encanta! Uno en la vida tiene que tener todas las facetas. Y bueno, la letra está brutal, con un montón de sentido. El ritmo está también interesante, chévere. A mí me de verdad asombra la cantidad de canciones que él saca. O sea, lo que se demora de sacar una canción a la otra es muy poco tiempo. Y tiene una muy buena calidad de letra, de sonido, de pista. Y por supuesto que la ha sacado el momento perfecto. Porque estamos en pleno proceso de campaña electoral para las futuras elecciones que ya se van a dar en México. Así que estoy segura de que la gente está así súper pendiente de estos temas. Y como dice él, tiene toda la razón. Los políticos lastimosamente solamente aparecen durante la campaña a prometer. Y la gente a veces dice, bueno, pues sí, recibo lo que me vayan a dar del voto. Sea dinero, despensa, materiales de construcción, lo que sea que hayan prometido. Porque en muchas ocasiones dicen, bueno, ¿de qué me sirve tener mi voto de manera consciente? Sí, pues de todas maneras, muchas veces se desaparecen y nunca más vuelven a dar la cara. Sino solamente cuando necesitan los votos de la gente. Porque ellos saben que esos votos también representan literalmente dinero. Y no solamente eso, sino me hizo reír cuando dijo lo de las candidatas que ahora estaban operadas. Y me recordé mucho a Sandra Cuevas. Ustedes ya la conocen. Que inclusive genera mucha controversia en las redes sociales. Y mucha expectativa. Porque ella dice que a ella no le gustan los pobres. Que ella solía ser pobre, pero que no le gustan los pobres. Y que también ha sido una historia muy similar a la de Xochitl vendiendo dulces. Emprendió, logró estudiar en diferentes países del mundo. Y bueno, en fin, ¿no? Es un ejemplo solamente que me acordé ahorita que él estaba hablando de ese tema. Y también de todos los políticos y sus partidos, ¿no? Por ejemplo, el PAN, el PRI, el PRD. Que antes eran partidos, obviamente, opositores entre sí. Que supuestamente no compartían nada de los ideales. Pero que hoy día están en una misma coalición interesante, ¿no? Los políticos, al fin y al cabo, siempre van a hacer lo que tengan que hacer. Para poder seguir utilizando el dinero a su propia conveniencia. Y teniendo sus beneficios. La verdad es que hay muy pocos políticos en esto. Se pueden contar literalmente con una sola mano. Así que el criterio está en la gente. Y ahí es donde debo decir que me encantó lo que dice el coro de la canción. Y es que el poder lo tiene la gente. El pueblo pone, el pueblo quita, como debe ser. Siempre y cuando de verdad se brinden las posibilidades de que se dé a cabo una votación transparente y democrática. Sin la intervención de gobiernos extranjeros. Y sin la intervención tampoco de políticos disfrazados de ciudadanos mexicanos, ¿no? Eso también pasa un montón. Así que bueno, mis queridos. Me encanta. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ese tema. De hecho, ustedes saben que tengo un canal de política que se llama Alexa López Ol. Para que vayan y vean, casi todos los días hago en vivos donde hablo de temas de política, economía, sociedad, geopolítica. Y es que se está generando una comunidad muy interesante. Porque bueno, si bien viene cierto, no es que yo sea la más experta. Pero me gusta informarme y que intercambiemos ideas. Mis queridos, me he disfrutado y me he gozado este video. Ustedes cuéntenme qué opinan al respecto. ¿Cuál es su parte favorita? Que estoy segura de que comparten muchos puntos de vista al igual que Sieg. Así que mis queridos, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos. A ver, nos fuimos. Chao. Chao. Chao.